¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Maestro, he sufrido de flujo de sangre por doce años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!